Muy buenas gente, sean bienvenidos, yo soy un amigo Miguel y estamos aquí con notición señores Se viene personaje de 5 estrellas gratis de una colaboración con Sony Me he llevado el día de hoy en la mañana una sorpresota muy muy grande y agradable Yo soy fan del personaje, Aloy es un personaje creado por Guerrilla Games del juego Horizon Zero Dawn Y próximamente que saldrá para Playstation 5 que también tenemos la consola y también vamos a traer al canal el juego De Aloy Horizon West, vale chicos, está bastante chulo, aquí podemos ver personajes obviamente, esta es la versión de Fortnite Pero aquí tenemos el banner de Aloy, si señores no es broma, no es algo sacado de las nalgas, es algo ya confirmado en el foro Vamos a ver las noticias, pero además de estas super noticias que vamos a ver, nos vienen otras noticias también bastante interesantes Para aquellos que quieran leer sobre estos personajes próximos que probablemente nos traiga mi joyo Así que vamonos a la noticia y como lo van a poder obtener, esto va a ser en dos fases y vamos a leerlos el día de hoy Bien chicos, estamos ya aquí en el foro oficial y he puesto precisamente esta página para que vean que no es un fake, no es algo sacado de las nalgas por mi No es algo que tengamos que inventar, vale, estamos directamente en el foro de mi joyo y como pueden ver estoy cargando, está la barra cargando en la parte de arriba Para que vean que efectivamente esto es oficial, no es algo que me he inventado, vale Como pueden ver aquí cambia obviamente esto, aquí sale información, estamos en el foro en inglés Y el día de hoy pues vamos a ver un poquito sobre Eloy, obviamente como es el sistema del foro en inglés Pues básicamente aquí viene la información de Eloy, aquí está la presentación, como pueden ver el personaje va a estar bastante interesante Falta ver que nos muestren como va a funcionar, que habilidad va a tener, pero es un personaje de 5 estrellas gratis que se agradece Lo único raro que quizás es de tipo crío, pero bueno, es algo que viene por demás, vale Yo sé que muchos de ustedes probablemente se están preguntando como obtenerlo Aquí dice prácticamente toda la información de ella, aquí se las he puesto traducida Si ustedes la quieren traducir o lo quieren ver rápidamente, pues aquí se los pongo Aquí está la información, la voy pasando rápido, usted lo va poniendo en pausa O lo puede ver en el enlace de ahí abajo que les voy a dejar en la cajita de información, vale Pero lo que realmente ustedes buscan y para ver que no es realmente una mentira Aquí está, lo ha puesto mi joyo La información de cómo obtener el personaje y cuándo específicamente va a salir Obviamente esto está en inglés y como tal pues me he dado la tarea de traducir Y les voy a platicar rápidamente Aquí les dice que a todos los viajeros arriba del rango 20 o superior Podrán obtener el personaje de 5 estrellas exclusivo del evento Salvador de Otro Mundo Aloy Crío directamente a través de su correo Y nos los van a dar en dos fases Cualquiera pensaría que obviamente esto sería exclusivo con el problema de Playstation A la hora de cambiar cuentas Cómo pasa con las alas de Playstation exclusiva de Playstation Hay una pequeña cuestión ahí donde pues obviamente no permiten que esas alas pasen a otro sistema Como es el de PC que mucho jugamos o inclusive de los celulares Pero en este caso chicos me ha dado la tarea de investigar y mi joyo lo ha dejado claro El día 13 de octubre de 2021 a las 5.59 UTC más 8 el horario Estarán dando después de la actualización de la versión 2.1 e inicio del mantenimiento de la versión 2.2 No se estarán dando este personaje de 5 estrellas para el sistema de Playstation 4 o Playstation 5 Si usted no quiere meterse en un rollo de crearse una cuenta de Playstation 5 Al mes siguiente en la fase 2 después de la actualización 2.2 e inicio del mantenimiento de la actualización 2.3 Es decir un mes después el 24 de noviembre del 2021 a la misma hora de el mismo canal Hay mojo representación a la misma hora del mismo canal Les estarán dando durante el evento los viajeros que inicien sesión en Genshin Impact En cualquier plataforma tendrán disponible a Aloy directamente a través del correo del juego Así que chicos ya lo saben personaje crío de 5 estrellas esperamos más información de ella Estoy muy emocionado porque la verdad me agrada mucho que hayan traído un personaje como este Un personajazo me fascina su historia detrás de los Nora y como cambia el mundo Como planteó Guerrilla Games este mundo y la colaboración que van a tener con mi joyo Me agrada muchísimo y más que todos los jugadores de Genshin sin importar la plataforma Podamos acceder a un personaje de 5 estrellas gratis Así que chicos aquí les dejo la información y posteriormente si no les interesa esta información Y quieren saber que otra cosa tenía que platicarles Pues básicamente tenemos aquí chicos la información sobre el evento Si? Como va a funcionar etcétera Pero bueno aquí está rápidamente esto ya lo haré en otro video para hablar prácticamente de cómo va a funcionar el evento Y posteriormente vamos a pasar a lo más importante por así decirlo secundario de este evento Aquí nos muestran un poquito de los nuevos personajes que va a ser Hydro Va a ser de catalizador Sangonomilla Kokomi la que estamos buscando la waifu que queremos Si? Ya por fin ha sido revelado de qué tipo es También tenemos a Val, Raiden Shogun, Planetarium, va a ser Electro Y aquí nos dicen pero no nos dicen prácticamente de qué elemento va a ser Pero aquí nos aparece con una espada Bueno el elemento ya sabemos que es Electro pero nos aparece con una espada Todo lo que queremos saber nosotros es si va a ser siempre de espada o de lanza Porque hay mucha gente que se está peleando si va a ser de tipo lanza o de espada Ok, imágenes Bunk Vale, así que chiquitos aquí tenemos la información para que yo que quiera leerla Y por último y no menos importante chicos tenemos a Koujo Sara Que ya le hemos visto hasta ahorita en la historia Sabemos que es una arquera Sabemos que es un general del Terrio Y es de tipo Electro Así que chicos tenemos otro personaje Electro de tipo arquero Vale, así que aquí está la presentación de ella Y nuevamente para terminar esta presentación aquí les dejo a Aloy Y les dejo este pequeño video Espero les sirva, les haya servido Espero les haya podido atender con la mayor brevedad posible sobre la información Y que haya sido de su agrado Yo soy su amigo Vir, me despido No se antes de decirle muchísimas gracias chicos Y soy el 5 estrellas de Playstation El 24 de noviembre para todos los que queramos jugar Con este super personaje Yo soy Vir, me despido No se antes de decirle Sabemos el Super César Nos vemos la próxima Cuídense, no dejen que nadie les diga que no podemos tener su like Y nos vemos hasta la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil